El 23 de junio se celebró el Día del Campesino y la Fiesta de San Juan. Fue un evento espectacular en donde pudimos disfrutar de diversas presentaciones de música y danza en el Jardín de Capu. Si te lo perdiste, aquí te resumo todo sobre el evento. El conjunto de danza, la orquesta banda y el grupo Sikuri del Semduk se unieron para deleitarnos durante casi toda la tarde del Jueves Cultural. Primero, el grupo Sikuri hizo un entretenido pasacalle con el cual se inició la presentación. Luego, la orquesta banda nos cantó y tocó diferentes canciones pertenecientes a las festividades. Después, el conjunto de danza nos maravilló con tres presentaciones. Fue una gran celebración y toda la comunidad PUC lo pudo disfrutar. Dato curioso, este evento fue muy importante para el Semduk, pues significó la primera presentación de sus nuevos integrantes. Desde que se inició la pandemia, definitivamente lo hicieron espectacular. Y bueno, eso fue todo. ¡Hasta la próxima!